El próximo martes 1 de octubre será un día histórico para México, ya que Claudia Sheinbaum Pardo tomará posesión como la primera mujer presidenta del país. El Congreso de la Unión aprobó que a partir de este año, cada 1 de octubre en que haya transición del Poder Ejecutivo Federal, se considerará día de azueto y descanso obligatorio. En 2024, este día marca la entrega de la banda presidencial de Andrés Manuel López Obrador a Sheinbaum, en lo que será un evento seguido de cerca por ciudadanos y medios de comunicación. Aunque la intención del azueto es permitir que la población se mantenga al tanto sobre la toma de posesión y reflexiones sobre los cambios políticos del país, las opiniones están divididas. Muchos aprovecharán el día para descansar o vacacionar, mientras que otros seguirán los detalles de la ceremonia presidencial. ¿Sabe por qué? Por el cambio de poder. Se va Andrés Manuel y llega Claudia. Pues siento que es importante que estemos informados y es importante que nos involucremos en las situaciones que se dan en el país. Es bastante trascendental lo que va a suceder. Sí, porque es cambio de presidente. Pues mira, aquí en Morelia muchos se lo van a tomar como vacaciones por el festivo del día 30, que es a nivel Morelia. Va a ser vacaciones, pero sí es un día importante para reflexionar qué es lo que va a pasar en un futuro con nuestra nueva presidenta. Si en verdad están anhelantes de un día de azueto, pues no, ni siquiera lo van a tomar en cuenta. Pero habrá gente que sí se muestra interesada y sigue el protocolo del cambio de gobierno. Pero desgraciadamente yo sí comparto que a lo mejor un 80 por ciento sí pudiera estar a expectativa de un día de descanso y de que ni van a prender la tele. Al igual que en cualquier otro día oficial de descanso, el primero de octubre también traerá beneficios laborales. Sin embargo, algunas personas aún desconocen las reglas de compensación que establece la Ley Federal del Trabajo. Aquellos que deben trabajar este día recibirán una gratificación especial. Según esta ley, los trabajadores que laboren en días de descanso obligatorio tienen derecho a recibir el triple de su salario habitual. Este nuevo día de azueto, que solo se aplicará cada seis años, abre la puerta para que los ciudadanos disfruten de un descanso adicional en su calendario laboral, mientras el país observa una transición del poder. Informó Paranoti 13, Frida Lira.